Hola estudiantes, ok, so voy a empezar con el paquete. En este video voy a incluir las lecciones para toda la semana del día 11 hasta el 15 y voy a incluir los dos temas que es matemáticas y lectura. Ok, so vamos a empezar con lunes. Hay un error en el calendario porque dice, conteste la pregunta número 1 para toda la semana. Ok, no, van a seguir con número 6, luego 7, 8, 9 y 10. Ok, so vamos a empezar con la pregunta número 6, ok, en matemáticas. So vamos a la página de las preguntas. Ok, so aquí dice para número 6 dice, haya 7 por 90, ok, dice usando la propiedad asociativa de la multiplicación, muestra todos tus pasos de tu trabajo, luego usa el método abreviado para hallar el mismo producto. Nada más abreviado quiere decir así regular, ok, y si es regular se va a escribir así, ok, y se puede contestar así, son 0 por 7 que sería su respuesta y luego vas a cruzar para multiplicar 9 por 7 tu respuesta, ok. No se las voy a resolver, ustedes resuelvenla, ok. Vamos a hacer la propiedad asociativa, voy a tener que borrar para tener más lugar para hacer esta. 7 por 90. Ahora, para asociativa necesito quebrar el número 90. So el número 90 lo voy a poner en cajita. En ese número tengo que pensar de dos dígitos que me dan de multiplicación que me dan 90. So si yo estoy pensando, oh, a lo mejor que 9 por 10 me dio el total de 90, ¿verdad? Si ya sabemos todo lo que hemos estudiado para multiplicación, ¿verdad? También voy a pensar que voy a tomar estos números y los voy a mover para el lado. Y ya se hace la oración de asociativa. So voy a tomar 7 por 9 por 10, ¿ok? Acuérdense en asociativa es como tener un grupo en paréntesis. Acuérdense, cuando tenía grupo mis amigos aquí, luego son los mismos amigos, pero ahora voy a cambiar lugar. So es tomando paréntesis así o puedo tomar mi grupo así, pero los dígitos se quedan igual. Eso es asociativo, ¿ok? So vamos a hacer, sí, lo vamos a resolver así. So qué es, lo voy a cambiar, lo voy a hacer para enfrente, así. So 7 por 9, ¿qué sería 7 por 9? ¿Qué me da el total? So si haces tus números, el truco de los 9, o tus deditos, ¿qué número es el 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se baja. So, ¿qué números tengo, qué dedos tengo acá? 6 y acá, 3. So mi respuesta sería 63. Y ahora, por 10, ¿verdad? ¿Puedo multiplicar eso? Si se hace difícil, lo que hago es, porque termina en 0 y es un 10, voy a tomar el 0 y lo voy a agregar acá. So mi respuesta sería 63 con el 0 agregado, 630, ¿ok? Yo quiero que ustedes resuelvan, pueden ponerle paso para que si están escribiendo lo terminen. Yo quiero que ustedes lo resuelvan en la otra manera que les habían dicho el método abreviado. So quiero que ustedes lo resuelvan con 90 por 7, ¿ok? Ahí es donde yo quiero que ustedes lo hagan, porque hicimos este juntos, ¿ok? Ya terminé mis matemáticas, lo pueden poner en paso si todavía están trabajando en su lección, ¿ok? Voy a yo continuar con lectura. Ahora, para mi lectura, voy a hacer el cuento número 4, que es el último, se los voy a leer en voz alta. Quiero que sigan conmigo, ¿ok? Y luego ya los siguientes días ustedes lo van a leer, ustedes solitos, o se los leen a alguien, ¿verdad? Que está ahí con ustedes, en voz alta. Ahora, galletas para José, que ahí les dan un dibujo, ¿verdad? Una foto. La mamá de José prepara las mejores galletas de chocolate del mundo. Al menos eso es lo que él piensa, ¿verdad? Los amigos de José también piensan lo mismo. Ellos se ponen muy felices cuando vienen a su casa y sienten el olor de las galletas recién horneadas. Si yo dijera que yo hago las mejores galletas de chocolate, esa sería también mi opinión, ¿verdad? Ok. La mamá de José coloca un plato lleno sobre la mesa para que ellos lo disfruten. Todos ellos las engullen rápidamente. ¿Qué quiere significa engullen rápidamente, ok? Ellos esperan que la mamá de José prepare de nuevo sus deliciosas galletas de chocolate muy pronto, ¿ok? Ahora para su actividad. Vamos al calendario. Para su actividad el lunes, ya leímos el cuento 4. 4. Conteste si es un hecho o opinión y por qué, ¿ok? En el cuento, ¿qué piensan? ¿Es un hecho ese cuento o fue opinión, ok? Y yo paré y yo les dije mi opinión, ¿verdad? De mis galletas. So, en ese cuento, ¿qué piensan ustedes? ¿Es algo que ustedes pueden probar o es algo que yo pienso, ok? Con el cuento, escríbanlos en sus propias palabras y pónganle a Palomita en hecho o si es opinión, Palomita y y luego por qué. ¿Por qué ese cuento sería un hecho o si seleccionaron opinión, por qué fue una opinión, ok? Y eso es todo para mi lunes, ok? Voy a continuar para el martes o si quieren pónganle pausa al video y continúan mañana para martes, ok? Yo voy a continuar aquí, ahora voy a cambiar la fecha, va a ser el día 12 de mayo y hace menos o menos cada mes, ¿verdad? Ok, vamos a ir a martes, matemáticas y se resuelve el problema número sería esta 7, ok, de la página de matemáticas y voy a poner mis respuestas en la hoja de respuestas, ok? Ok, yo voy a hacer 7, yo sé que yo hablé con unos estudiantes la semana pasada de los dibujos 3-dimensionales, ¿verdad? Acuérdense, 3-dimensionales son como si yo tuviera un dado, ¿verdad? No está plano, ¿verdad? So, si es algo plano, entonces sería como una hoja de papel, ¿verdad? Ok, esos son 3-dimensionales, ok? So, les dan ejemplos de sus dibujos. Quiero que me nombren este dibujo, quiero que piensen de los nombres de los dibujos 3-dimensionales. El segundo que le dieron fue como una forma de pelota, pero no es pelota, que es la palabra propia para 3-dimensionales. Y la última es parte de un lápiz, pero si yo cortara ese lápiz que tuviera arriba, estuviera plano, todo o 3-dimensionales, ok? So, por ejemplo, si yo tengo como el dado que les enseñé, ¿verdad? Esto yo le voy a nombrar que es un cubo, ¿verdad? So, si yo tuviera una caja rectángula, esa es una prisma, so, prisma rectangular. ¿Verdad? Ese sería el nombre propio. Ustedes pónganme el nombre propio de esos dibujos. Y eso es todo para el martes, ¿ok? Ahora voy a ir a lectura. A lectura van a leer el cuento número 4, que fue el que les leí para el lunes. ¿Qué significa engúyen? Y yo paré en el cuento cuando se lo estaba leyendo. ¿Qué significa engúyen? Como se usa en esa oración, en ese cuento. Quiero que me escriban su definición en sus propias palabras. Aquí, ¿ok? Y esto termina para mi día martes. Pueden ponerle pausa. Yo voy a continuar para mi miércoles. Voy a borrar. ¿Ok? So, ahora voy a hacer miércoles. So, que es el día 13. ¿Ok? So, para miércoles dice, matemáticas, voy a resolver el problema número 8, ¿verdad? Porque fue error ahí. ¿Ok? So, vamos al 8. Y vamos a ver qué es ahí. ¿Ok? Ok. So, dice, vamos a hacer área y perímetro. ¿Ok? El perímetro es la distancia alrededor de la figura. Acuérdense. Perímetro me dice que tengo que sumar. ¿Verdad? P, sumar. En inglés es perimeter plus. ¿Ok? Y área, estamos pensando, área es multiplicar. Porque si lo decimos en inglés, area array, multiplicar, multiply. Ok. Voy a hallar el perímetro de este dibujo. Y ya saben que en este dibujo ya me da los números. 7, 7, 4, 4. Entonces, ¿qué voy a hacer con esos números? Los voy a poner en su problema de suma. Aquí faltan números. O sea, si yo tengo un 4, tengo un 7, tengo un 4, ¿qué es el que me falta? Escríbenlo allí y saquen la suma para esos números. ¿Ok? Y eso es todo para su matemáticas. Facilito, ¿verdad? Perímetro, perímetro. Ahora vamos a continuar con lectura. Lectura. Esto va a contar por ciencias sociales también. Dice, dibuja la acción de la mamá en el cuento y escribe cómo es ella responsable. Ok. Y también podemos ponerlo en parte de ciencias sociales porque como adultos, ¿verdad? Como personas que estamos cuidando a otros, tenemos muchas responsabilidades, ¿verdad? Es también buen ciudadano, ¿verdad? So, la acción de la mamá que ella tomó en este cuento, ¿cómo fue la acción de ella? Ok. So, dice, dibuja la acción de la mamá en el cuento y escribe cómo es responsable. ¿Cómo la hacemos responsable? Si quieren, muéstrenme un dibujo pequeño, ¿verdad? Qué es lo que estaba haciendo ella y por qué fue ella responsable. ¿Ok? Y eso es todo. Ok. Y aquí terminó mi miércoles. Voy a yo continuar con el jueves, el día 14. So, si quieren, ustedes ponganla en pausa y van a continuar el siguiente día. So, este es mi 14. ¿Ok? Ahora, para el 14, mi calendario para matemáticas, dice, voy a resolver el problema que fue 9. Ya me lo estamos terminando, ¿verdad? Y lo voy a escribir mientras puestas en la hoja de respuestas. So, para 9, dice, hay más de una manera de hallar el área de la figura irregular. Puedes contar las unidades cuadradas para hallar el área. ¿Cuántos pies cuadrados cubre esta figura irregular? ¿Ok? So, aquí tenemos números alrededor. No se confundan como número 8. No vamos a sumar aquí. Aquí se gustan estos números para multiplicar. Si gustan multiplicar así. Si no, quiero que cuenten cada cuadrito que está en la figura irregular y pónganme en el total aquí. Es todo lo que van a hacer. ¿Ok? Ahora, si van a multiplicar, esa es otra manera. Yo no voy a dibujar todos los cuadritos. ¿Ok? Y si ustedes ya lo tienen ahí en frente de ustedes. Acuérdense que en esta figura podemos dividir estos números. ¿Ok? Y entonces los números de afuera se van a cambiar. ¿Ok? Se van a hacer un poco diferente. Podemos dividir el dibujo así y luego así. Eso me da diferentes figuras. O puedo dividir mi figura así y así. ¿Verdad? Entonces me daría otras tres figuras. El cuadro grande y luego los dos cuadritos chiquitos abajo. Y entonces esos números yo los multiplicaría. Eso me dieran dos por dos. Y luego en este lado dos por dos. Dos por dos. Aquí dos por dos. ¿Qué sería mi total? Cuatro y cuatro. So, ahorita tengo el total de ocho. Ahora, para resolver estos, mis números cambiarían. Sería siete arriba, pero el lado porque quebré aquí y no está parejo y completo, el número cambia. So, entonces tendría que contar uno, dos, tres, cuatro. So, entonces en vez de seis, no va a ser seis, va a ser cuatro. ¿Ok? So, siete por cuatro, ¿qué sería su total? Escriban su total, porque vamos a multiplicar esto. Y luego se va a sumar este total con estos dos. Y tienen el total final aquí. ¿Ok? Esa es su manera para resolver el problema irregular. ¿Ok? All right. Ahora voy a continuar para mi lectura. Ustedes pueden ponerle pausa si todavía están trabajando. So, para lectura. Dice, y también va a ser paciencias también. So, van a ser dos. Lectura. Lee el cuento número cuatro y dime en dónde toma lugar y cómo sabes. Explica. So, ¿dónde toma lugar este cuento? ¿Dónde están? ¿Qué en el cuento? ¿Están en el parque? ¿Están en la escuela? ¿Dónde están en el cuento? Entonces, contesten en su página de respuestas de lectura. Y dice, ¿y cómo sabes? ¿Qué fue lo que leíste? ¿De dónde están? ¿Ok? Y luego en Parasencias dice, dime cómo cambia el estado de materia para hacer galletas. So, ella estaba cocinando, ¿verdad? Ella empezó con qué? Con harina, ¿verdad? Ya cuando lo mezcla y todo para hacer sus galletas. Piensa que, dice, piensa que empiezan como harina y luego, ¿qué pasa? So, cuando empieza con harina y luego ya los va a cocinar, ¿qué es lo que pasa? So, ese es el estado de cómo cambia la materia, que son las cosas que están utilizando, ¿verdad? So, aquí quiero que lo escriban. ¿Ok? Y acuérdense, materia también significa como agua, sólido, líquido, ¿verdad? Líquido, sólido y gas. So, ¿cómo cambia la harina? ¿Qué fue lo que pasa? ¿Qué está en forma de licuado? Y luego ya cuando lo cocina, ¿en qué forma se forma la materia? ¿Va a ser en líquido todavía o va a ser sólido o se forma en un gas? ¿Ok? Que contesten aquí. ¿Ok? Y esto fue todo para mi jueves. Ustedes pueden ponerle pausa. Voy a continuar para el viernes, que va a ser el 15. ¿Ok? So, pueden ponerle pausa y regresan para el viernes. Yo voy a continuar. Para viernes, matemáticas, resuelve la última problema, número 10. Dice, y luego para lectura, lee cuento 4 y dibuja tu parte favorita. Ese es simple. ¿Ok? So, su último problema. Niños, estos están trabajando en un multiplicación. Ahora sí en la multiplicación, pero quiero que me digan las dos. Una de suma y la otra va a ser para multiplicar. So, ya está el dibujo ahí. So, yo no lo voy a dibujar. Ustedes, vean el de ustedes. Voy a hacer la de multiplicación para ustedes. Ustedes van a contestar la suma. So, ustedes van a hacer esta. ¿Verdad? So, ya saben, tienen una línea, más una línea, más una línea, y luego el total. Yo voy a hacer la otra, multiplicar. Y son mis oraciones así. Ok. So, voy a contar. Voy a poner los números para contar mis filas y mis columnas. Ok. So, una, dos, tres. So, tres. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete por siete. So, ¿qué sería mi total? Tres por siete para mi multiplicación. Ahora, para suma. En cada fila, ya contamos. So, ¿qué tantos botes de lata hay en cada fila? Esos números van a ir aquí. Ok. Y luego el total. El total sería igual. Ok. Y ya terminó mi matemáticas. Ahora para lectura. Lee cuento cuatro de nuevo. Y dibuja tu parte favorita. So, en tu dibujo de página de lectura, dibuje nada más. No tienen que escribir nada ahí. Nada más su parte favorita de ese cuento. Mi parte favorita que yo dibujara ahí fue cuando los niños estaban engullendo todas esas galletas ricas, ¿verdad? Que hizo mamá. Yo dibujara eso aquí. Ustedes seleccionen su parte favorita. Ok. Bueno, ya esto terminó la lección para el día 11 hasta el día 15 para matemáticas, lectura, ciencias y con ciencias sociales. Quiero que se pasen una buena semana, fin de semana y que estén bien. Ok. Y los extraño mucho. Luego yo hablo con ustedes para la última semana que nos va a quedar, ¿verdad? De la escuela. Los extraño mucho, pero quiero que estén bien. Ok. Bye. Bye.